¿Cómo funcionaba la política en la actualidad? Decidí estudiar el doble grado de Política y Sociología para poder comprender mejor la sociedad y entender así cómo funcionaba la política en la actualidad. Una vez dentro del doble grado, lo que me ha gustado mucho es que hacemos muchas charlas donde vinculamos aquello que estamos estudiando con la realidad. Al estudiar las dos carreras, estamos obteniendo una visión más panorámica y objetiva de la realidad que creo que me será muy útil a la hora de poder hacer análisis más precisos. Dentro del doble grado también me gustaría destacar el hecho de que hay mucho compañerismo entre nosotros porque estudiantes del doble grado como tal no somos muchos, pero también hemos podido conocer a gente que estudia solo el grado de Políticas. Además, las dos carreras son en la misma facultad, por tanto, no nos tenemos que desplazar de un lado a otro, lo cual es muy cómodo. Personalmente, escogí el doble grado de Ciencia Política y Sociología porque siempre he tenido la necesidad de comprender ciertos fenómenos políticos y sociales y pensé que qué mejor que las disciplinas de la Ciencia Política y la Sociología para resolver estas inquietudes que yo tenía desde hacía bastante. Una vez en el doble grado, he agradecido mucho el hecho de estar en constante contacto con las fuentes primarias de aquellos autores que han conformado las teorías políticas y sociales durante la historia y también he agradecido el hecho de que el profesorado tenga todo un bagaje profesional y académico formidable y mantenga siempre una relación de cercanía con el alumnado y que puedas preguntarles cualquier cosa o tener asistencia si lo necesitas en cualquier momento. El doble grado de Ciencias Políticas y Gestión Pública y Sociología recoge una larga tradición de formación continua que se remonta en la inauguración de nuestra facultad hace más de 30 años. El profesorado está participando en investigaciones pioneras a nivel mundial y esto repercute en la excelencia de su docencia. Se requiere un interés para comprender los problemas sociales y políticos de nuestro tiempo que pueden ir desde las desigualdades sociales a la violencia de género hasta la corrupción o el auge del populismo. Nuestros graduados podrán recoger, analizar, comprender datos tanto cuantitativos como cualitativos de procesos sociales, políticas, intervenciones, podrán liderar equipos y también podrán gestionar programas específicos tanto en la administración pública como en la empresa privada y en el tercer sector.